¡Sie rey gente! ¡Bienvenidos nuevamente al canal! ¡Sie se encuentran muy bien el día de hoy en el próximo 3! Pero a ustedes un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Ya sé que a muchos de ustedes les gusta muchísimo Black Ops 3 Y de hecho lo vi en el apoyo del video de hace dos días Por lo cual, el día de hoy les traigo una partida O sea, de esas partidas muy buenas en contra de todos Es un modo de juego que no se lo subí bastante Pero voy a intentar subir diferente el modo de juego al canal Referente a lo que es Black Ops 3 También el día de hoy tenía planeado Ya saben que mi rotación de videos es Black Ops 3, Infinity Warfare y... No, Black Ops 3, Modern Warfare e Infinity Warfare No Black Ops 3, Infinity Warfare y Modern Warfare Así es la rotación de mis videos Ya saben que subo un video cada día O bueno, al menos eso intento Sin embargo, el día de hoy tocaba Modern Warfare Ya saben que ayer subí un video de Infinity Warfare Si no lo habéis visto te lo voy a dejar al final de ese video o en la otro Y solamente comentarles que traté de grabar algunas partidas en Modern Warfare Pero a decir verdad Es muy, muy difícil jugar y grabar o sacarme alguna partida interesante en ese juego Ya que en primera pues la gente como que no presta mucho las partidas No, más que nada Porque el estilo de juego en este Call of Duty Yo entiendo que es muy tranquilo, no es tan frenético Sin embargo como que la gente todavía no se mueve en lo absoluto para nada Y lo entiendo en cierto punto Pero en otro punto pues como que sí Como que sí en algún sentido Es un poquito difícil sacarse una partida por lo menos moviéndome Pero en fin Espero que les guste muchísimo la partida del día de hoy De hecho el día de hoy traemos una clase Una clasecita acá muy buena Como les había dicho en el video pasado Quería hacer una partida con la Sheiba El día de hoy traemos una partidita con la Sheiba Contra todos Tenemos equipado lo que es La Miraloe Gran Calibre Desenfundado Y Cargador Rápido Viene bastante bien El Cargador Rápido Pues creo que hubiera sido Hubiera cambiado un poquito A otra cosa Los Cargadores Rápido Ya que teníamos de secundaria la RK5 De hecho los Cargadores Rápido Sobre todo es más que nada Si no traes una secundaria O algo así Pero honestamente pues no me la cambié Puse mejor la secundaria Me quité el Post Quemador Si no más me equivoco Efectivamente el Post Quemador Con lo cual solamente traíamos de ventajas Manos Ágiles Y Carroñero Aún así espero les guste muchísimo La partida del día de hoy No denle su like Que se agradece un montón Si quieren ya también Si quieren más videos de Black Ops 3 Más a menudo Pues dejen un buen like Y lo agradecería muchísimo Aparte no les cuesta nada Y espero les guste muchísimo Disfruten la partida Es una partida muy rápida Aún así Nos vemos dentro del gameplay Así que ahorita mismo Nos vemos Ok estamos aquí En la partida de Stronghold Contra todos Es algo que no suelo traer mucho Sobre todo más que nada Por la parte de que No me gusta demasiado Contra todos Tampoco pues Digamos que le dedico Muchas horas a Contra todos Después de haber sacado El bombardeado Aún así Voy a tratar Voy a tratar De sacarme una partida interesante Que de ser verdad Pues se me hace raro Que no haya respawnado A nadie en esta zona O no haya visto a nadie En esta zona pasar Pero Se me hace muy muy raro Honestamente Muy muy raro Vamos a ver Si vemos a alguien Pero no Vamos a ver Si podemos destrozar Aquí a la gente Traigo equipado Lo que es la Sheva Así que tampoco No es como que digas Que voy a hacer Un mega destrozo Y tampoco Tampoco me voy a poner A rushear mucho Con este arma De cadera Entonces tampoco Tampoco esperen Muchas maravillas Yo aquí rusheando Demasiado con este arma Porque tampoco No se puede hacer mucho Entonces vamos a ver De poco a poco Podemos ir controlando Aquí a este respawn O bueno Al menos estos respawn Que puede ser algo Clave y fundamental Porque sé que siempre Van a estar apareciendo En el lado derecho Al menos de por aquí A ver voy a tirar El UAV Aquí contra todos El truco Y la clave Está más que nada En este En agarrar una zona Solamente Es como que Lo más importante Porque si agarras Una zona Pues es como que Controlar varios respawns Y varios sitios En los cuales Se pueden aparecer Mira por ejemplo Ahí siempre van a estar Apareciendo Por eso es que Siempre estoy en esta zona Y también tengo que Controlar el lado derecho Controlamos este lado Así que es prácticamente Esto de contra todos Es simplemente Quedarte en una zona En la cual pues Sepas que van a venir Bastantes personas Por ejemplo Ahí siempre va a salir ese Y la gente Pues la que voy matando Pues me va a venir A buscar rápidamente Y pues nosotros Estamos controlando Aquí esto El respawns Que prácticamente Podemos saber Si sacarnos Algo interesante Lo matamos Con la pistolita Le derrucho un poquito Porque Ese Heglitch Por decirlo así Está muy OP Entonces tampoco No es como que tú Vas a controlar Bastante Ahí sacamos Una racha de 15 En tan solo Un rato ya Aunque no voy a sacarme El bombardeado Porque ya estoy Matando con el espectro Pero aún así Estamos controlando Bastante 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 Este respawn Que déjame decirte Que es un respawn Muy bueno Sobre todo En contra todo Es como que la táctica La táctica es Controlar un sitio Controlas el sitio Bastante Bastante bien Y una vez que Controlas el sitio Pues Tienes todo controlado En fin Vamos a ver Ya quedan Tantos los cinco bajas Y aquí estamos matando A los que siguen Saliendo por el mismo sitio Y a ver Este está por acá Pero ya el espectro Yo creo que se va a encargar De las dos últimas bajas O al menos Eso quiero pensar Voy a ver si por acá Podemos encontrarnos A alguien Aunque nos quedamos Casi prácticamente En el mismo sitio Porque sé que Se ha ido el respawn Por ejemplo Está el de la izquierda Y está el de la derecha Y aún así tenemos Un 30 a 0 Con una partidita interesante No fue un bombardeado Pero aún así Es todo muy buena Ya saben Pues controlados Como que no es tanto De moverse Es simplemente controlar Cierto respawn Donde tú sepas Donde van a estar apareciendo Y donde pueda venir Bastante gente Entonces es prácticamente Eso Ahora sí Espero les haya gustado Muchísimo Esa partida de Black Ops 3 Un 30 a 0 Nada mal Para hacer Una partida Creo que Como la segunda partida Del día de Black Ops 3 Así que espero Les haya gustado muchísimo El día de hoy No olvides like Bueno No olvides el video Así que no olvides like Suscríbete al canal Para más contenido como este Y nos vemos En un próximo video Piense Y bye bye